Mi nombre es Elsa Manelf y soy chef de la Cuisine Secreta. Creo que cocinar es como tocar música. Seguís reglas, pero tú inventás las tuyas. Cada día preparo algo diferente según el humor, el tiempo, la gente. Trato de buscar música que acompañe a los tragos y a la comida. Para hacer como Martini Sunset, solo preciso a mis amigos y al atardecer.